hola hola mis faranduleros bienvenidos a mi canal danji tv hoy te compartiremos un resumen de lo que va a suceder en el próximo capítulo de la telenovela pura sangre eusebio le dice al padre matías me imagino que está ocupado por eso voy a ir directo al grano verdaderamente usted me ha puesto a pensar padre usted todavía quiere que negociemos el padre matías expresa a eso fui hasta su casa eusebio contesta perfecto en su propuesta hay algo que todavía me siembra una duda pero no importa esos son asuntos míos ahora vine a responderle su propuesta me toca entregarle a irene lagos con la condición de que usted me permita ver el cadáver de eduardo montenegro el padre matías dice si ese fue mi compromiso eusebio exclama muy bien entonces le ruego que mire en su agenda padre y me diga qué día puedo venir con un especialista para que tome una impresión del tat de eduardo montenegro el padre matías dice le parece el lunes en la noche a las 7 no quiero que mis empleados se den cuenta que estoy abriendo una tumba eusebio expresa no se preocupe padre lo que queremos es molestar lo menos posible alejandro le dice a florencia nunca imaginé que en vez de estar criando hijos estaba era criando una jauría de lobos está bien que se pelearan en la mesa que no se supieran comportar como hermanos amorosos eso está bien lo admito es culpa mía pero pasar por la vergüenza de que una hija mía vaya a acusar a su propio hermano ante la ley eso lo puede esperar de cualquiera menos de ti florencia dime una cosa que fue lo terriblemente malo que hizo tu hermano para que puedas causarnos esta terrible vergüenza y este dolor federico dice lo que no fue capaz de hacer ella con el marido terminó haciéndolo con el hermano florencia expresa ya sabía que esto iba a pasar yo sabía que yo iba a ser el monstruo terrible de la familia federico dice ah entonces lo hizo para ganarse el título papá florencia exclama no todo lo contrario lo hago porque no quiero seguir teniendo el título de cómplice de esta familia alejandro pregunta cómplice de que florencia expresa desde que soy una niña he visto como camilo ha hecho lo que se le ha dado la gana y tú no has sido capaz de hacer nada me acuerdo perfectamente cuando torturaba a los animales delante de ti y de mi mamá y ninguno de los dos fue capaz de decirle nada más adelante se obsesionó con hacerle la vida imposible a simón no había nada que simón quisiera y a él no se le diera por arrebatárselo y tú no hacías nada más que decir que camilo había salido muy avispado al contrario no hacían nada más que celebrarle los chistes desde el principio y todo porque el niño rico siempre se salía con la suya o es que ya se les olvidó que fue camilo el que dañó el noviazgo entre simón y silvia y todo porque simón se interesó en ella de lo contrario jamás se hubiera interesado en ella y qué está pasando ahora que mike horton nuestro socio mayoritario está en una clínica muriéndose pero si hubiera sido isidro que además casi le parte la espalda cuando yo también era una niña como es camilo lagos aquí no pasa nada señores de eso es de lo que estoy cansada de la soberbia de la familia lagos y se retira dejando a su padre alejandro sin palabras después vemos que simón y florencia se vuelven a ver y muy felices se dan un fuerte abrazo el doctor le dice a marco a benu y a silvia si ustedes se comprometen a hacer lo que le digamos yo creo que hoy puede estar mike horton con ustedes en casa federico le pregunta a simón se puede saber por cuánto tiempo nos va a visitar el joven simón dice no sé federico porque acabo de llegar y en esta familia están pasando muchas cosas y por alguna razón me quedé sin dinero entonces vine a deleitarte con mi presencia un rato federico exclama me parece muy bien lo que estás diciendo porque llegas en un momento oportuno ya que camilo no va a estar para que nos eches un poquito la mano simón pregunta cómo así que camilo no está federico expresan a tú no sabías camilo está en la cárcel simón pregunta cómo así que está en la cárcel y por qué qué fue lo que hizo federico dice por qué no le preguntas a florencia que ella sabe exactamente lo que pasó nuestra querida hermanita tiene todos los detalles porque ella fue la que metió a camilo a la cárcel y simón se sorprende mis faranduleros hemos llegado al final de este vídeo si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos